H3O Yo sigo pensando que Edge es malo, no sé, me da la impresión a mí Lo mire como lo mire, me da esa impresión, es inevitable ¡Rápido, Jack! A papá no le gusta que estemos por aquí ¡Uepa! ¿Qué cojones? No me deja correr, por cierto, por si os lo estáis preguntando Yo cada vez que lo pienso me da más la impresión de que Edge es malo, que quiere hacer algo con esto Y no precisamente desconectarlo No puedo evitar pensarlo ¡Venga, por Dios, déjame correr! ¡Por favor! ¡Por favor, tío! ¡Ala, qué coñazo! ¡Déjame correr! ¡Quiero correr! ¡Por una vez que quiero correr! ¡Déjame hacerlo! Es que a mí no me gusta correr, pero en lo personal Soy una persona que le gusta hacer ejercicio, pero odia correr ¡Ah! Y ahora se me abro por aquí atrás ¿Qué hago a la Virgen del Pilar? ¡Ay! Bueno, por fin hemos llegado Ahora esto se va a cerrar, nos lo van a bloquear, seguro Bueno, es que esto no es lo central, esto es una mierda Me cago en satán, tío No, eras una amarrada ¿Estás ahí? No me estabas respondiendo No había revivido tus recuerdos desde hace mucho Casi olvidé lo mucho que duelen ¿Cómo que... revivido? Tanto dolor, hermana Y durante tanto tiempo Tan vacío, tan cierto Edge, empiezas a darme miedo Sigue, hermanita H3O debe desaparecer Edge es malo, pero vamos Bueno, malo no Yo diría que no es el típico malo bueno ¡Pero corre, por favor! Esto es muy aburrido Déjame correr Igual Edge es solo una inteligencia artificial ¡Basta ya! Ahora dame la mano Vamos a llegar tarde Sí, Edge va a ser esto Edge es esto Creo O igual no, no sé Sí Aquí es donde me encontraste ¿No encuentras la expresión un poco abusiva, hermano? Es solo una cuestión de perspectiva ¿Cuándo te diste cuenta? Sé que Edge es H3O Ahora lo sé Es obvio Realmente quiero morir, Millie No te mentí ¿Quién eres, realmente? Soy Edge Soy un ente espontáneo Nacido del infierno Pútrido En el que todos Vertían sus recuerdos Más horrendos Y dolorosos Soy H3O Mis primeros recuerdos Son las lágrimas de una niña Soy hijo de Memorais Y su peor enemigo Soy el padre de los Lippers Y su muerte Soy tu amigo Debes matarme ¿Y si no quiero hacerlo? No hay elección, hermana Te obligaré a enfrentarte a mí Y si no vendes Te destruiré Ajá Bueno, pues no es malo exactamente Pero De un modo U otro Sí que es el jefe final del juego Lo siento Soy Bueno, a ver qué pasa ahora ¿Qué pasa ahora? ¡Edge! Hola, hermana. Es hora de romper el juguete favorito de tu padre. ¡Edge! ¡Edge! No quiero luchar contigo. Soy H3O. Edge era solo parte de mí. Un agente creado, dividido y enviado para encontrarte aquí y traerte aquí. Pero tú, tú eres una errorista. Decidida a acabar con los estropicios de Shenzhen. ¡Soy H3O! ¡Soy Shenzhen! ¡Soy los flippers! ¡Mátanos! ¡Ajá! Venga pues, jefe final del juego. Edge. H3O. Llámalo como quieras. Llámalo X. Pero acabemos con él. ¡No puedo! ¡No puedo! Pues nada. Aquí estamos. Contra Edge. Luchando y tal. ¡Que no puedo! ¡Pesado! ¡Madre mía! ¡Qué tío mascoñazo! ¡Pelma! Eres un pelma. Destruye ahora el cubo de memoria. ¡Qué pesado! Para que no tenga que recordar más. ¡Que no puedo atacarle! ¿Cómo coño te lo digo? ¡Gilipollas! Vamos a probar a usar el 2, a ver si pasa algo con el cubo. Absolutamente nada. Destruye este cubo de memoria. No quiero recordar nunca más. Mira. Te estás ganando una hostia. Pero, pero, pero vamos. De una manera... Yo creo que es su plan. O sea, provocarnos, ¿no? De hacernos. ¡Vale! Si hubiera venido bien saberlo antes. Furia Sensen para romper el cubo. ¿Eso o una bomba lógica? ¿Puedes imaginarte el momento en que me di cuenta y entendí lo que era? Ajá, vale. Ay, madre mía, madre mía. Hombre, la verdad es que la idea de Edge mola bastante. Ya me olía desde el principio que era una inteligencia artificial algo del palo, porque un personaje que no sale nunca suele acabar así. Pero aún así, no sé, mola. Coño, y esto mola. Esta zona con Edge ahí, bueno, H3O hecho de cubos, tal. Mola mucho. La verdad es que sí. Tiene algo que mola. No sé por qué no me lo pone más fácil, tío. Si quiere que lo destruya. Es que me ataca, tío. ¿Quieres que te destruya? Deja de atacarme. No seas tan puto retrasado de mierda. Los amigos. ¡Vamos! ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, llámalo X Otro cubito Vale, hay un robot Uy, 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 uy Tío, te huele el aliento, yo te lo digo Te huele el aliento mus... ¡Ay! Has superado todas mis predicciones Bueno, pues ahora vete a tomar por culo y deja de atacarme ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, cómo duele, chaval! Mierda, bueno, me da igual ahora mismo eso porque yo lo que quiero es curarme ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! En cierto modo me ha protegido este tipo, pero seguramente nunca lo sabrá Venga, vamos a recuperar el tiempo de reutilización Pondremos una opa lógica para que reviente cerca de eso ¿Ha dicho? No, no sé lo que ha dicho ¿Alguna felicidad? Vale, salen ondas, eso es importante No me había fijado Pero yo insisto, si quieres que te destruya, tío, ponme lo más fácil Pero eres muy lógico, la verdad Eso soy yo Un niño no deseado al... Sí, eres un cáncer, ya lo sé Pérdida, miedo, pérdida, remordimiento No puedo darle al aparato Eso va a ser un poco más sungo de lo que pensaba ¿Qué podemos hacer entonces? Óxido gradual, probemos con esto Efectivamente Puto emo de los cojones, tío De verdad, eres un emo de mierda Todos mis recuerdos son malos Buah, buah Límpialos, coño, bórralos ¿No eres un superordenador? Coño, pues borra tus putos recuerdos Si un superordenador no es capaz de autoformatearse, tío Malamente va ¡Para! Me has pedido que te destruya y me dices que pare Puto mierdas Eres un mierdas, que lo sepas Para Me duele Pues córtate para sentirte vivo Puto desgraciado De verdad, eh De verdad Decídete anda ¿Quieres morir o no? Porque el mundo estaría muy bien si tú no murieras O sea, se sigue con el proyecto de reconversión Se controla a los leepers Y todo el mundo feliz y contento Pero no Vamos a cancelar el proyecto de reconversión Así habrá que acabar con todo Y tendré que matarte Pero no quieres que te mate No quieres que te mate Es que no Dios Dios Ah, eso va a picar Eso va a picar Eso va a picar No consigo hacer los combos de cura ahora Guardado, ahora se me ha salido bien Una distopia creada en un instante Por el error inocente de una niña traviesa ¿No es irónico? Es cachondísimo Es cachondísimo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Culpa La necesidad de Que es un plasta Y todo a partir de un coche de estrobar Muy plasta Oye, por cierto ¿Dónde está el cubo? No lo veo No hay cubo Tu madre se reconstruyó a sí misma Sin olvidar nunca Un solo segundo De ese momento ¿Dónde coño? Que buen satán, tío Que no está el cubo Pero tú Le hiciste creer Que el accidente Había sido culpa suya Tú me dijiste que lo hiciera Hijo de puta La verdad es que Edge me caía mejor que tú Devuélveme a Edge O dime dónde está el cubo Para seguir destruyéndote Hijo de puta No lo veo Que no está Ni siquiera por tu madre Estílaca No está, tío Niña mala Castíbala De los cojones Me deja dar por culo No veo el cubo No lo veo No está No, hijo de puta No me lo dijiste ¿Dónde está el cubo? No lo veo Igual está en el coche Ya está Mis disculpas Míralo El cubo de los cojones Hijo de satán De verdad, eh Vamos a recuperar un poquito de vida Y lo reventamos En serio Que pongan así las cosas Me da una puta mala gana Porque es como A ver Yo quiero destruir el cubo No lo encuentro ¿Dónde está? No se me ocurre Tener que usar eso Eso no es un puzzle que guste Joder Pero bueno Tardo poquito en Encontrar la solución a eso Viva internet No me gusta tener que buscar Las cosas en internet Lo odio, de verdad Me da un asco increíble Vamos a recuperar vida Como digo Acabamos con El puto H3O De los cojones El emo de mierda A ver A ver A ver A ver Niling Bonita Bonita Dale el cubo Dale el puto cubo No me jodas Venga Pon una bomba Venga Que te encanta poner bombas Quiero disparar al cubo Que no me deja Y eso es una mierda Pero al menos ya sabemos Que el cubo está ahí Ahora voy a intentar Volver a usar el 2 Que sea lo que Dios quiera Venga va Vale Venga Dos No me deja dispararle Ah mira Es que hay otro aquí Vale Eh Arriba Vale Uy 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 Cuidado 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 Que nos rodean ¿Sabéis lo que molaría? Que eso también hiciera daño A las ilusiones estas chungas Sería muy bueno Me ayudaría mucho Dejame salir de aquí ¿Va a escupirme? Uy 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 Cuidado Venga A mí le queda un poquito Cuidado Lo vería Y lo cachondo Es que el líder De los chungas Sea Eres mis cojones Me has pedido Que te destruya ¿Vale? O sea No me toques los huevos O sea No me fueras una mujer Pero no eres una mujer Eres una cosa Una máquina Venga Haga con el día Por Dios Esto en plan Cebate con el jefe Me sobra La verdad me sobra mucho Saca las alitas Todo muy guay Y venga Acaba con él Guardo silencio A partir de ahora Y venga No me toques los huevos Y venga Y voy a estar Con él Y venga Y venga Y venga Y venga Lo siento, Edge. No fue culpa tuya, hermana. Acaba conmigo. Ahora. El dolor se desvanece, al igual que yo. En unos segundos, mis recuerdos volverán a la gente. Adiós, Ni-Lin. Te recordaré pronto. Un amigo dijo una vez, la memoria de un solo hombre es una fortaleza más compleja que la ciudad más grande. Pero inventamos una llave para la fortaleza. Ya no quedan más secretos. Mi amigo se llamaba Edge. Surgido de los abusos de Shenzhen, fue el primero en comprender que íbamos a la deriva. Edge murió para recordarnos que hay puertas íntimas que no deberían abrirse. Y que el sufrimiento, al igual que los recuerdos dolorosos, son parte de la vida. Me llamo Ni-Lin Cartier-Wells. Soy cazadora de recuerdos. Puedo saberlo todo de ti. Puedo hacer que creas cualquier cosa. Ese es mi don. Mi legado. Por primera vez en mi vida, recuerdo exactamente quién soy. Fuera de mi fortaleza, tengo ahora una familia con la que volver y un mundo que enfrentar. Un mundo herido, un mundo que sanar. Eso es lo que mi amigo me enseñó antes de desaparecer. Nunca le olvidaré. Pues vale. No puedo decir otra cosa, la verdad. A ver, el juego no está mal, como base, pero tiene muchos puntos muy flojos. Pues he quitado los créditos porque a nadie le interesan. Y así me ahorro problemas de copyright y de mierdas de la música. A ver, a ver, a ver. El juego mola. La historia mola. Se veía venir desde lejos que Edge iba a ser algo al final chungo. Ha resultado ser la memoria de todo el mundo. Me ha gustado al final eso de devolver los recuerdos malos a todos. Pero no sé, me falta un... Un algo, me falta algo. Me ha dejado vacío. No me ha llenado. Hay muchos juegos que dices, coño, está bien, ha terminado y ya está, de puta madre. Pero este me deja un... Ojo, no es lo típico que te deja un juego muy bueno, que lo echas de menos. Sencillamente me da la impresión de que falta algo. El final ha estado bien, pero es muy mejorable. El juego en general también es muy mejorable. Aún así mola mucho. A mí me ha gustado bastante. Y he disfrutado bastante jugándolo. Y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Pero Remember Me se acaba. No sé qué juego empezaré a subir después de este. Tengo varios en la lista de pendientes. Lista que, por cierto... Quita esto. Lista de pendientes que podéis mirar en mi canal. La hice hace dos días, la puse ahí. Esencialmente, si ahora os metéis en la página principal de mi canal y vais a más información, ahí vais a encontrar los juegos que he completado, los juegos que he completado, los juegos en los que estoy trabajando y los juegos que quiero jugar en el futuro. Si tenéis prioridad por alguno de los que haya ahí y os gustaría que juegue alguno, decídmelo. Consideraré lo que me habéis dicho y puede que lo añade a la lista de pendientes. Entonces, seguramente, el próximo juego que empiece será uno de esa lista, de la lista de pendientes. Por ahora, me despido ya. Espero que os haya gustado Remember Me y me despido. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con cualquier otro juego. Hasta luego.